Esta belleza es The Reason, el Lowrider ganador del Miami Lowrider Car Show y que ahora se prepara para competir en Las Vegas por el gran premio de los Lowriders. Bueno, el carro es un 1963 Chevy Impala. Lo compré hace 12 años de South Carolina y yo vivo en Virginia. Y el carro estaba en clásico, miraba todo clásico, ¿me entiendes? Nosotros hicimos todo el hydraulics, le hemos puesto un full frame on it. Como te digo, el carro lo tengo por 12 años, pero el carro ha tenido, lo sacamos en la calle, lo manejamos por donde quiera, el carro lo he chocado, ha prendido fuego, se me quemó todo el motor, el compartimento del motor. Hace 10 meses el carro se me quemó en el garaje, lo que es lo del motor y todo. Solo volvimos a renovar completamente. Le pusimos, como te digo, frame nuevo, motor, todo, la pintura. La pintura la hizo un muchacho por Joe Prado que está en Texas. La tapicería es hecha por una muchacha que se llama Gina from Cedala en Arizona. Y todo el cromo, hydraulics, por Black Magic, los rines son líneas, y tiene aire acondicionado, el carro no tenía aire acondicionado, el motor fue rebeldeado. Tiene un 350, está boarded out, 40 over. Está haciendo alrededor de 508 en el dyno, 700 R4 transmisión en el carro. Tiene un montón de cosas custom, hidrólicos, hard lines, poquito de todo tiene ese carro. Pero tanta belleza y dedicación tiene un precio. Y además el sentimental, por la ardua labor, Jesse, su dueño, nos cuenta cuánto dinerito ha invertido. Aproximadamente tenemos como 45 mil en el auto, no incluyendo la compra del carro. 45 mil es las modificaciones que le hemos metido estos últimos 10 meses. Pero tiene, con mano de obra y todo, ha de ser fácil arriba de sus 75 mil. ¿Y cuánto te costó el auto originalmente? Lo compré en 16 mil dólares, 16 mil dólares hace 12 años. Esa es la primera vez que sale el carro con el debut, ¿verdad? Que lo hemos sacado con esta nueva pintura y todo lo que le hemos hecho de tapecería y todo. Hemos tenido bastante muy buena reacción de toda la gente. ¿Qué es lo que más te gusta de tu auto? Que está terminado. Es lo mejor. Sí. Tiene bastantes modificaciones, como te digo. Si uno le pone a ver, tiene soundbar, colorbar en la bocina de atrás del asiento. Ese es el primero que ha sacado. Nadie ha tenido un colorbar. Yo cuando le ordené, el muchacho que lo hizo, me preguntó, le pregunté, ¿Has hecho un colorbar en la backseat? En el tercer, fifth speaker. No. ¿Quieres hacer eso? Sí. Y desde que me lo hizo, lo apenas lo estamos debiendo ahora, hace dos semanas lo pusimos en Instagram, y el muchacho le ha salido bastante negocio de eso también. Lo muy importante creo que de este build que hemos hecho, uno que lo hemos hecho en el garaje de mi casa, no en un profesional shop. El carro se pintó, toda la mecánica, todo se ha hecho en el garaje. Tengo fotos para comprobar todo eso. Pero creo que lo más importante de este build para mí ha sido la unidad de los diferentes clubs. Porque yo no pertenezco ahorita a ningún club. Y me ha ayudado bastante gente de diferentes clubs, por ejemplo, todos los muchachos de JK, Just Clowning, ellos hicieron, me dieron con la suspensión, con el frame, el frame vino de Pep Boo, que me lo consiguió un amigo que él pertenece al club de individuals. Hay varios diferentes clubes que me han echado la mano en el carro. Eso es algo bien bonito porque es una unidad de lowriders. El lowrider, The Reason, estará en Atlanta el 4 de julio. No te pierdas la oportunidad de conocer a este ganador, pero si no puedes estar, tranquilo. Mi mundo motor estará presente y te tendrá todos los detalles. Mientras tanto, dinos qué piensas de este lowrider en los comentarios y recuerda compartir tu pasión compartiendo este video.